Música 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 A través de tus ojos se refleja tu deseo Tú me miras, yo me miro, dale mucho si lo sigo en mí Tus sonrisas misteriosas captan mi atención Me intriga a pensar que es lo que tanto ves en mí Dime lo que sientes, lo que piensas, dime cuando vuelves, lo que puedas ver en tus sueños Dime si estoy allí, dime si me quieres, me deseas, dime si en tus sueños tú me amas Dime si sonrines, al despertar, pensarme en mí A través de tus ojos se dirigen a encontrarme Esto travieso dice todo y no la entera El lenguaje de tu cuerpo me interesa y mi obsesión Te condenas por mí si te quedo bien hasta un como yo Es lo que sientes, lo que piensas y dime cuando duermes Lo que puedas ver en tu sueño, dime si estoy allí Si tú me quieres, si me deseas, dime si en tu sueño Si tú me amas, dime si sonrías al despertar de tu sueño Si tú me amas, dime si te quedo bien hasta un como yo Ya no resistas más En tu sueño es En tu cuerpo me interesa Muchas gracias Esta canción se llamaba Sueños Continuamos El siguiente tema que vamos a tocar a continuación se llama Dame un beso 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 Me pregunto a qué sabrán Sensual y hermosa como una tía Sabe cautivo más o más Niña hermosa como una rosa Solo quiero hacerte volar Dame un beso, nena Y aguantes más No hay tiempo, no necesitas Me sumo en dos, nada más Son chas de nena Un instante y mucho más Y a este momento sabes Yo te voy a besar Por tu escultura que yo quiero tocar Y no puedo dejar de desear Por tu escultura que yo quiero tocar Y no puedo dejar de desear No hay tiempo, no necesitas Y no puedo dejar de desear Y no puedo dejar de desear Eres niña hermosa, sensual como una diosa Quiero darte un beso, quiero darte un beso Vamos hermosa hermosa, se nos agota el tiempo Y ya no puedo aguantarlo más Vamos hermosa, solo llévame contigo A ver las estrellas, ya les van Ya veo un beso, nena, ya no aguantes más No hay tiempo, no hay respuesta, se sumen con nada más Solo chas, nena, purizante y mucho más Que no hay tiempo, tú no sabes, yo te voy a besar No hay tiempo, no hay tiempo, nena, ya no aguantes más No hay tiempo, no hay tiempo, nena, ya no aguantes más No hay tiempo, nena, purizante y mucho más No hay tiempo, no hay tiempo, yo te voy a besar Vamos hermosa hermosa, no hay tiempo, nena, purizante y mucho más Vamos hermosa, ya no aguantes más No hay tiempo, nena, purizante y mucho más No hay tiempo, nena, purizante y mucho más Gracias Gracias. Continuamos. Este tema es dedicable, así que a los que han acompañado de personas especiales, pues aprovechen la ocasión a los que quieran escapar con esta persona bien lejos de aquí. Esta canción se llama Escapar. 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 Ya me aburre en testo, ya me siento confinado. Es que me voy a disparar. Siento que esto me falla. De repente en la calle se saúen. Que te tragan todo lo que nosotros nos pasamos. De la fe y de tus amas y de las vidas. Siempre creo que te entiendes, todo es mi mente, nosotros somos diferentes, y yo me quiero acabar contigo. Hay un lugar donde no me necesitemos, tu imaginación para volar, yo me lo pides de tierra y de tu vida. Hay un lugar donde no me necesitemos, tu imaginación para volar, yo me lo pides de tierra y de tu vida. Hay un lugar donde no me necesitemos, tu imaginación para volar, yo me lo pides de tierra y de tu vida. Hay un lugar donde no me necesitemos, tu imaginación para volar, yo me lo pides de tierra y de tu vida. Hay un lugar donde no me necesitemos, tu imaginación para volar, yo me lo pides de tierra y de tu vida. Hay un lugar donde no me necesitemos, tu imaginación para volar, yo me lo pides de tierra y de tu vida. Hay un lugar donde no me necesitemos, tu imaginación para volar, yo me lo pides de tierra y de tu vida. Hay un lugar donde no me necesitemos, tu imaginación para volar, yo me lo pides de tierra y de tu vida. Hay un lugar donde no me necesitemos, tu imaginación para volar, yo me lo pides de tierra y de tu vida.